Bueno, ferrata arriba de Gitaraguas, Gaur, Oberbruck, Vallera, Dorriera, en Bucairag. Ahí nos gustan de su vía hasta ferrata en Asiera. También día en el día de hoy, a favorito es que era anglajeada de Itubuk. Seguro que duro al día. Vale, venga. Estilo, eh, Gaurasi? Vale, Gaurasi. Gaurasi, es que ya están con tus piscales la van con el momento. Venga, ni pasa a tu coche. A mí, venga, bájate. A men, a men, a men. Venga. Bájate, bájate. Venga, escúe, a men, o bájate. Opa, Gaurasi. Estiro, eh. Estiro, Gaurasi. Vamos. Bájate. Rasa. Tuna cuartada, al dusu. Bájate. Tuna cuarta, al dusu. Al dusu. Tuna cuarta, en Gaurasi. Tuna cuarta, en Gaurasi. Ya está, para nunca solo, no solo Mira No solo ¡Apa, macho, chapeldón! ¡Apa, macho, macho! ¡Apa, macho, macho! ¡Venga! ¡Apa, macho, macho, macho! ¡Seguimos! ¡Apa, macho, macho! ¡Seguimos! ¡Caj! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!